Amán hace planes para acabar con los judíos. Algún tiempo después, el rey Azuero elevó a Amán al cargo de jefe de gobierno de la nación. Todos los que servían al rey en su palacio se ponían de rodillas e inclinaban la cabeza cuando Amán pasaba o cuando estaban delante de él, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo, que ocupaba un cargo en el gobierno, no quiso obedecer esta orden. Entonces los funcionarios del rey preguntaron a Mardoqueo por qué no cumplía la orden dada por el rey y todos los días le preguntaban lo mismo, pero él no les hacía caso. Entonces fueron a contárselo a Amán y cuando Amán comprobó que Mardoqueo no se arrodillaba ni inclinaba la cabeza, cuando él pasaba se llenó de indignación. Pero como ya le habían dicho de qué raza era Mardoqueo, le pareció que no bastaría con castigarlo solo a él y empezó a pensar en cómo acabar con todos los judíos que vivían en el reino de Azuero. Entonces dijo Amán al rey Azuero, Entre todos los pueblos que componen las provincias del reino de su majestad, hay uno que vive separado de los demás, tiene leyes distintas de las de otros pueblos y no cumple las órdenes de su majestad. Por lo tanto, si a su majestad le parece bien, Publíquese un decreto que ordene su exterminio y yo por mi parte entregaré a los funcionarios de Hacienda 330 mil kilos de plata para el tesoro real. El rey le contestó, Puedes quedarte con la plata. En cuanto a ese pueblo, haz con él lo que mejor te parezca. El día 13 del primer mes del año fueron llamados los secretarios del rey, los cuales escribieron las órdenes de Amán y enviadas luego por medio de correos a todas las provincias del reino. En ella se ordenaba destruir por completo y en un solo día a todos los judíos fueran jóvenes o viejos, niños o mujeres y apoderarse de todos sus bienes. El día señalado era el 13 del mes 12, o sea el mes de Adar. Los correos partieron inmediatamente por orden del rey y el decreto fue publicado en la ciudadela de Susa. Y mientras el rey y Amán se sentaban a brindar en Susa reinaba la confusión.